El entorno en el que vivimos es un factor que puede afectar o mejorar nuestro estado de ánimo. Esto se deriva del nivel de satisfacción con el que vivimos. No tenemos muchas certidumbres que nos permitan vivir. Al contrario, en muchos sentidos estamos en incertidumbre. Y eso es lo que de alguna manera afecta, tanto a nivel personal, psicológico, pero también en nuestras relaciones, nuestra dinámica de vida. Los inoperantes servicios públicos que nos ofrece el gobierno, la inseguridad, entre otros, son parte de los motivos de insatisfacción de los ciudadanos. Según el último reporte del Inegi, se revela que el 8.3% de los mexicanos se sienten satisfechos. Durante enero y abril se encontraba en un 8.4%. Pese a la baja, la calificación sigue siendo alta. Los mexicanos solemos reír, pero nos reímos para no llorar. Es decir, es una manera de sobrellevar las tragedias, es una manera de sobrellevar las incertidumbres, es una manera como de quitarle esa carga dramática, esa carga trágica, al sinfín de cosas que nos suceden. Es de alguna manera también para poderlo sobrellevar. Sin embargo, la realidad revela que la falta de satisfacción de los ciudadanos por el entorno en el que vivimos. A través de Facebook, Meganoticias preguntó a los seguidores sobre su satisfacción de acuerdo al entorno en el que vivimos. Hugo Vega así respondió. Esta ciudad no es la que merecemos. Como ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, pagos de placas, servicios, etc. El gobierno está obligado por ley a brindarnos seguridad, educación, asistencia hospitalaria, servicios públicos y calles en buen estado. Esto es lo contrario a lo que recibimos, muy triste y lamentable. Rubén Espinosa Barrón dice. En Cajeme no estamos satisfechos. Mal gobierno que no cumple con lo más básico de servicios públicos. Ariel Zamora Castillo dice. Si nuestro entorno dependiera a la felicidad, no llegaríamos muy lejos. Sin salud para empezar no la hay y sin Dios en nosotros menos. Y tú, ¿eres feliz con el entorno en el que vives? Dulce Fajardo, Meganoticias.